Leeds Cup 2024 tras vencer en tanda de penales al Atlanta United por 5 goles contra 3. Carlos Acevedo el cuarto cobro de los estadounidenses, mientras que José Juan Macías marcó el de la diferencia. El partido terminó empatado sin goles en tiempo reglamentario. Los dos equipos tuvieron sus oportunidades. Atlanta con algunas claras que le robó el guardameta lagunero y ante la ausencia de gol, definieron desde los 11 pasos donde los de la comarca no fallaron y sumaron el punto extra que les dio el segundo lugar de su grupo S. Para avanzar a los 16 avos de final. La primera mitad resultó pareja en la posesión de la pelota, pero el cuadro local tuvo más acercamientos a la meta de Carlos Acevedo, quien tuvo un par de intervenciones para destacar, como la que sucedió a los 39 minutos cuando Cande Silva mandó disparo cruzado desde las afueras del área, obligando al guardameta de Santos a realizar una buena desviada a una mano. Por parte de los laguneros, lo más destacado fue un intento de media distancia del Chocolozano, un rayazo que pasó apenas encima del arco defendido por Joshua Cohen. Otras aproximaciones fueron más discretas. Defensivamente, Santos mejoró su comportamiento con respecto al partido que perdió ante el DC United. Fue notable la colaboración del argentino Bruno Amione, quien regresó a la formación tras terminar su compromiso en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, Diego Medina tuvo la encomienda de llegar de atrás para encarar por la banda derecha, mientras que por izquierda el más participativo fue Ramiro Sordo. En el complemento, el cuadro albiverde tuvo un mejor desempeño. Al 51, Ramiro Sordo estuvo cerca de hacer un golazo al acercarse al área por izquierda. Hizo un recorte hacia adentro y trató de colocar su remate en el ángulo superior, pero el guardameta se lució con el lance para desviar a saque de esquina. Poco después, al 54, ambas escuadras se quedaron sin sus hombres más importantes en ataque, ya que Silva y Lozano tuvieron un altercado que derivó en las expulsadas para ambas. Pero el VAR llamó al árbitro para revisar la acción y rectificó. Todo quedó en amonestación para los involucrados. El encuentro continuó con intensidad por parte del Atlanta, insistiendo por las bancas siendo más directo mientras Santos estuvo más pausado, tocando de lado a lado con mayor insistencia por su banda derecha con Medina. Al 72, Carlos Acevedo hizo su segunda salvada del partido, luego de un centro por derecha de Mosquera que cabeceó Saba, pero ahí estaba el canserbero lagunero para rechazar a dos manos. Amiona respondió para Santos con un remate desde las afueras del área, pero el arquero atajó sin dar derbote. Atlanta casi lo gana en tiempo de reposición, pero Acevedo achicó el ángulo a Jamal, a quien le rechazó su intento. Al término del tiempo reglamentario, con el empate en el marcador, se procedió a la tanda de tiros penales para tener al vencedor, y por tanto el segundo lugar del grupo para avanzar a la siguiente fase. Nadie había fallado en su turno, por Santos acertaron Muñoz, Lozano, Núñez y Fagundes, mientras que por Atlanta lo hicieron Saba, Macarte y Firmino, pero a Jamal se lo atajó Acevedo, así que Macías tenía la oportunidad de acabarlo y así fue. No desaprovechó y marcó el quinto tanto que le dio el pase a Santos como segundo de grupo al sumar el punto extra. Atlanta se quedó eliminado con un punto. Por otro lado, Nacho Ambriz destaca el poder competir con los clubes de la mayor league soccer. El técnico de Santos Laguna, Ignacio Ambriz, expresó su satisfacción por la victoria conseguida ante Atlanta United en el Alixco, aunque haya sido en tanda de penales. Ambriz consideró este triunfo como un impulso anímico crucial para el equipo, que venía atravesando una mala racha. El partido disputado en el estadio Mercedes-Benz finalizó sin goles, pero Santos logró avanzar a la siguiente ronda tras imponerse en la tanda de penales. Ambriz destacó varios aspectos del desempeño de su equipo durante el encuentro, señalando la complejidad del duelo y la importancia de la victoria en términos de moral. Fue un partido muy trabado, con ambos equipos tratando de imponer su estilo. Hubo momentos de ida y vuelta con esporádicas llegadas de gol. En el segundo tiempo mejoramos un poco en posesión, pero las transiciones de ellos son peligrosas, tienen gente muy rápida. Tuvimos la fortuna de avanzar a través de los penales. Nos viene bien por la racha que arrastramos, por no meter goles. Era complicado, pero es bueno estar en la otra ronda, declaró al finalizar el encuentro. El estratega subrayó la importancia de enfrentarse a equipos de la Mayor League Soccer, resaltando el valor de estas competencias para la Liga MX. Competir con los equipos de la Mayor League Soccer es de mucho provecho para la Liga MX. Es una oportunidad de medirnos con estilos diferentes y de alto nivel competitivo. Me gustaría que quien sea el primer lugar de grupo no tenga que moverse de su sede, ya que actualmente los clubes mexicanos sufren un mayor desgaste al tener que desplazarse a sedes lejanas. Sin embargo, estoy contento de participar en la League Soccer, especialmente ahora que México ya no compita en los torneos de Sudamérica, señaló. Además, Ambris elogió la actitud de sus jugadores, destacando su capacidad para mantener la compostura en momentos difíciles contra un rival bien organizado. Me quedo con la actitud del equipo. Mostramos carácter en momentos complicados, especialmente contra un equipo que juega bien y tiene jugadores rápidos y peligrosos. Fue un partido más táctico y este equipo necesitaba un resultado favorable para sacudirse la presión. Además, se lo debíamos a la afición, a la gente de Fronteras Torreón que nos acompañó y hoy se va contenta, añadió. La victoria, aunque obtenida por penales, representa un espiro para Santos Laguna y un paso adelante en la League Soccer. Ambris y sus jugadores esperan que este resultado marque un cambio de rumbo en su campaña, permitiéndoles avanzar con confianza y energía renovada en los próximos desafíos. Duilio Davino en la cuerda floja con selección mexicana La figura de Duilio Davino se encuentra en la cuerda floja con selección mexicana luego del fracaso que ha significado la Copa América 2024. Se espera que existan movimientos importantes dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y algunas cabezas pueden rodar, aunque por el momento Jaime Lozano luce firme dentro de su posición como director técnico. De acuerdo con información de la cadena 2DN, indican que el futuro de Davino pende de un hilo dentro de la Federación Mexicana. Por otro lado, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo del máximo organismo del fútbol mexicano, ya ha ratificado a Lozano. Pero en el caso de Duilio, todo está en suspenso y no se han manifestado respecto a su cargo. Recordar que Duilio Davino actualmente trabaja como director de selecciones nacionales. El periodista de la cadena 2DN, Juran Araich, ha indicado que el exfutbolista se está tambaleando de forma fuerte al interior de la Federación Mexicana de Fútbol, pues su trabajo no ha agradado por lo que podría ser restituido, una situación que ya se está manejando al interior. Su puesto quedaría totalmente vacante en caso de que decidan quitar a Duilio Davino como director de selecciones nacionales, pero este sería uno de los movimientos producto de la temprana eliminación en la Copa América 2024 y los últimos tropiezos que ha tenido el cuadro azteca. Sin duda alguna, sería apenas una de las consecuencias al respecto. ¿Qué más pasará en el tri? Es así que Duilio Davino se encuentra en la cuerda floja con selección mexicana. Sin embargo, la salida del exfutbolista no significa que le den las gracias a Jaime Lozano en la dirección técnica, pues lo que interesa en estos momentos es la posibilidad de arroparlo y poder encaminarlo hacia la Copa del Mundo 2026. Por otro lado, desde la cadena SPN indican que la continuidad de Duilio Davino en la selección mexicana depende del balance que entreguen a los directivos, misma que será presentada en la asamblea de dueños de la Liga MX programada para el 3 de julio, donde se espera un informe detallado sobre lo sucedido en este verano. Desde la misma cadena 2DN han informado que de momento Jaime Lozano se queda en el cargo de director técnico, pero que la idea es llevar un nuevo auxiliar técnico con más experiencia, por lo que se están estudiando algunas opciones. Mario Carrillo fue considerado para el puesto que se mantiene como analista de la cadena SPN y ha sido bastante crítico con el equipo tricolor. Davino espera que tenga el voto de confianza de Juan Carlos Rodríguez, establecen desde la misma fuente. En caso de ser ratificado, Duilio sería apostando por Jaime Lozano como entrenador de la selección mexicana por lo menos hasta la Copa del Mundo, además de que se mantendrá la idea de un cambio generacional. Por otro lado, Mateo Correia, joya uruguaya que la selección mexicana desea robar. Cada vez se hacen las búsquedas de futbolistas más jóvenes y en este caso Mateo Correia es la joya uruguaya que la selección mexicana desea robar. Pocas referencias se tienen al respecto de este jugador. De entrada se desconoce su raíz azteca, pero ya fue convocado con el tricolor, lo que significa que lo tenían contemplado desde hace varios meses. Como ha sucedido con otros jugadores como Luca Martínez Dupuy, Benjamín Galdámez, Diego Abreu, Javier Vizcaicayú y Tiago Vigigena, entre otros, el tricolor ha tenido que pelear con combinados sudamericanos para intentar ficharlos y que se pongan la camiseta verde por cualquier otra opción que tengan dentro del panorama. Por esta razón, Correia nacido en 2009, ha sido captado por la gente de selecciones juveniles encabezada por Andrés Lillini, con lo que ha salido para la convocatoria de la Sub-16 que dirige Omar Tapia y que tiene bajo su mando para un enfrentamiento ante Cruz Azul. Lo importante es que verán actividad en el centro de alto rendimiento. Además de Correia, ha llamado la atención de Jordi Neeson, que juega en el Dallas en el balompié de Estados Unidos, mismo que se ha destacado en la Gea Coupe y Major League Soccer Next. Sin embargo, el resto de los futbolistas que componen este juvenil plantel son elementos dentro de los clubes de la Liga MX, por lo que han existido pocas promesas hasta el momento. Correia puede ser jugador del tricolor. Es así que Mateo Correia es la joya uruguaya que la selección mexicana desea robar. Puede ser jugador del tricolor aunque apenas tiene 15 años y es muy temprano para que tome una determinación. Poco se sabe de sus raíces. Lo cierto es que tiene la nacionalidad charrua y mexicana para poder representar a cualquiera de los dos. Mateo Correia es un futbolista que actualmente milita en el Defensor Sporting de Uruguay, donde han salido otros talentos que han participado con el tricolor como los ya mencionados Abreu y Vezca y Cazú. Son lo que está convirtiendo en un semillero importante para la selección mexicana, por lo que habrá que poner atención a las inferiores de este club. Ha completado varias categorías con el Defensor Sporting y dentro de lo más destacado de Correia es que anotó 38 goles con la categoría sub-14 del equipo uruguayo. Se ha destacado jugando como un centro delantero nato con grandes cualidades cuando pisa el área y en los balones aéreos. Un futbolista bastante interesante y que puede aportar de forma importante entre el tricolor. Por el momento es demasiado temprano para adelantar las vísperas con Mateo Correia. Se trata de una primera convocatoria en la categoría sub-16, pero esto es un paso importante para las selecciones menores en su búsqueda de talento por distintas latitudes e intentar convencerlos de decantarse por el cuadro ticolor.